Ahora con nuestra alimentación. ¿Están difundiendo calumnia sobre mis habilidades culinarias? No sé qué signifique, pero si impide que usted cocine, difundiré. Bueno, a ver qué les parece esto. ¿Qué tal una carne bien jugosa? Papas fritas bien doraditas. Una ensaladita bien fresca. Y pastel de coco con helado. ¿Qué tal? ¡Qué rico! Me encantaría. A mí también. Vamos a un restaurante. Sí, eso haremos. Sí, sí, sí. ¿Sabes, Kimberly? Cuando era niña, soñaba con ir a una escuela como esta. Es tan bonita, tan apacible. Por fuera parece muy agradable, tranquila, pero por dentro es un zoológico. ¿Siempre es así? No, ya está tranquilo, señora Gare. Seguro que la ama de llave renunció o salió huyendo aterrada. El bloco no debe estar. Solo sí podemos relajarnos un poco. Relajándose siempre así, el techo se va a estar encima. ¡Ey! ¡Hola, muchachas! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ey! ¡Escuchen! ¡Oigan! ¡Hola, Tora! ¡Hola! Quiero que conozcan a la señora Garret. Es nuestra ama de llaves y vino a ayudarme con el vestuario. ¡Ay, muy bien! ¡Esta es mi amiga Nancy! Es una empresa excelente. ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Ella es Susana! ¡Hola! ¡Me encantaba! ¡Hola! ¡Y todos los demás! ¡Hola! ¡Ah, claro! Casi le olvidaba a ellos, Blair. ¡Hola! ¡Hola! Gracias por venir a ayudarnos. Podría ser desastroso. El vestuario es importante. Sin él no se puede. Sería completamente ridículo salir sin él con ropa normal. ¿No tiene un caramelo? No, no tengo. Bueno, de todos modos no debo comerlos. Por esto. Voy por mi vestuario. Enseguida regreso. ¡Ay, a ver! ¡Oigan, chicas! ¡No tienen que hacer su vestuario y no hacer lo que están haciendo! ¡No, no jóvenes! ¡No, no! ¡No! ¡Hasta laele!